hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suel chicos en esta ocasión voy a enseñar cómo hacer un intro este para su canal de youtube o intro para algún vídeo como ustedes quieran hacerlo normalmente es para el canal de youtube hay muchísimas formas de hacer un intro pero yo les voy a enseñar una forma fácil y que no tenga derechos de autor para que este lo hagan rápido pero antes antes de eso quiero hacer un poquito mi spam bueno no se dice así porque si no me lo desmonetizan este hacer un poquito de comerciales si tú me quieres ver jugar amigo tengo un canal de youtube que te puedes ir a suscribir en este momento abajito en la cajita de descripción te dejo el link directo para mi canal de juegos ahí vamos a estar jugando vídeos random vídeos este de retos vamos a tratar de hacer de todo tipo de vídeos y de todo tipo de juegos así es que si te interesa verme jugar vete a suscribir al canal porque en este canal ya no vamos a subir vídeos jugando al menos que sea un tutorial porque vamos a empezar a subir puro tutorial que es en realidad el hecho de este canal pero bueno sin más empezamos con el tutorial rápido para que sea rápido ya ven que yo me tardo mucho haciendo tutoriales tan fácil como que nos vamos a nuestro navegador preferido en mi caso es google chrome lo abrimos y nos vamos a la página que se llama pansoid le damos pansoid 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 si creo que se llama ay lo escribí mal verdad lo escribí mal es que perdón que me estorba aquí el micro pansoid bueno aquí está pansoid ok pansoid nos vamos a pansoid es este existen muchas muchos páginas web para hacer intros pero esta es la que más me gusta a mí es donde yo he hecho mis intros y la verdad queda muy bien no les corriges casi nada porque ya en realidad ya te hicieron el intro miren cómo sale aquí este vamos a ver vamos a ver más para que me los mande a las páginas miren aquí hay vídeos hay vídeos muy buenos por ejemplo vamos a ver uno le damos bueno para verlo le damos clic a la imagen como estoy señalando aquí le damos clic a la imagen y donde dice open in clip maker discúlpenme inglés amigos no sé inglés ya me voy a poner a estudiar inglés soy malo para el inglés de inglés aunque esté bueno depende que tan rápido sea tu máquina a mí es rápida mi máquina pero como tengo abierto el camtasia estudio donde estoy grabando este pues no va tan fluido pero bueno ya tenemos aquí el vídeo dices tú bueno que hay que hacer aquí lo tienes que ver aquí está el vídeo lo tienes que ver pero para verlo hay que cerrar este ojito que está aquí cerramos se tiene que poner en rojo al ponerse en rojo ya podemos visualizar el intro chequemos como ven está bueno está bueno el intro ok está bueno el intro este por ejemplo vamos a ver otro vamos a ver otro cerramos esta página salir vamos a ver otro 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 que les llame la atención ya que hay muchísimo tipo de hay que hacerlo para atrás este hay muchísimos tipos de intro y ya tú vas a buscar el intro que más te guste más te acomode es súper fácil nada más te va a hacer esta página espérenme que se está tardando horrores no sé por qué se está tardando un tanto ok ahí está vamos a ver otra otra más ok ok está vamos a ver esta lo voy a reproducir nada más una vez por el copyright para que ustedes vean voy a esperar a que arregue bien la página para que ustedes vean cómo reproduce y cómo le tienen que hacer así es que va a ser rápido el tutorial bueno ya nos tardamos un poquito recuerden encerramos el ojito ya que se ponga en rojo le damos play está bueno está bueno que tenemos que hacer aquí ok aquí nos vamos hacia el cubito donde dice objetos del lado izquierdo le picamos ahí y aquí el nombre fa fa un que aparece vemos que aquí nos sale un texto este texto sale como fa lo vamos a seleccionar y es el texto que vamos a cambiar hay otros textos que salen varios textos en el en el a ver si encontramos un ahorita pero tienes que corregir los tres textos aquí nada más es un solo texto y le vas a poner y como se llama tu canal por ejemplo mi canal se llama sweet aunque le damos y le damos enter y ya se corrigió miren se corrigió y lo reproducimos para ver qué tal ok muy muy bueno se ve muy bien y para descargarlo nos vamos a la flechita de aquí del mismo de la misma barra del lado izquierdo nos vamos a la flechita que dice como para abajo es una para descargar y aquí vamos a ver cómo vamos a descargar qué tipo lo vamos a descargar le damos en formato dice balanceado este no tan bueno y bueno y extremadamente bueno así es que vamos a escoger el que tú quieras yo voy a escoger el bueno el porque el muy bueno pues porque el extremadamente buena calidad se tarda mucho si tú tienes todo el tiempo del mundo que les dejes la computadora como unas 5 o 6 horas este te conviene descargarlo pero si no no ocupas tanta calidad porque la verdad ya muy bueno te la da en buena calidad y es el formato que tú vas a descargar ahora vamos a ok nada más seleccionamos el formato y luego es que a descargar en m mkv está pero está también la versión web web mbm pero a mí me gusta punto mkb ok le damos en star video render bueno ahorita en esta ocasión lo voy a descargar en una más en balanceado porque si no va a tardar mucho el vídeo así es que lo voy a descargar aquí pero tú lo puedes descargar en este no tarda tanto ahorita como el vídeo está medio lento y le damos permitir y va a empezar a renderizar tu vídeo y con eso te lo va a descargar yo me imagino que aquí voy a cortar un poquito el vídeo y regreso para que tú veas cuando se haya descargado ok amigos aquí como vemos ya se descargó el vídeo o sea ya se terminó de descargar pero hay que descargarlo hacia la compu nada más le damos aquí donde dice download your vídeo y nos lo va a redigir en la parte de aquí abajo se van a dar cuenta cómo se levanta esto vamos a tardar un poquito recuerden que va lento ok ya me lo descargó mira vieron ya está descargado aquí vamos a reproducir para verlo ok la verdad se ve muy bien se ve muy bien el vídeo pero recuerden que ustedes pueden descargarle en más calidad y todavía en extremadamente más calidad eso es todo lo que tienen que hacer irse a pain zone escoger algún clip algún vídeo y descargarlo ponerle tu nombre como lo hicimos ahorita y descargarlo aquí hay muchos muchos de verdad muchos estilos totalmente gratis mira este se ve bueno como para free file si tú juegas free file este se ve bueno este hay muchos otros pues pero este se ve bueno vamos a ver no lo voy a descargar porque ya les enseñé el proceso de descargar nada para que ustedes vean como se ve el proceso de que le cambies nombre y todo pues ya te lo sabes así es que si tú ya quieres irte a hacer tu intro pues ya vete a hacer tu intro en este momento y ya aquí nada más nosotros vamos a observar cómo se ve este vídeo pero tú puedes buscar tú tienes tiempo de buscar ok vamos a reproducir muy bien se ve muy bien también eso sería todo por el vídeo de hoy amigos muchísimas gracias por ver mis vídeos y recuerda que sigo teniendo mi canal de suite gamer digo se llama suite play por si te quieres suscribir verme jugar suscríbete aquí abajo vamos a estar haciendo retos con suscriptores y con gente de mi clan de free file así es que eso sería todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias nos vemos en un próximo vídeo recuerda yo soy suite bye